Este proyecto de acuerdo de alfabetización financiera que radiqué junto a otros concejales de diferentes partidos y movimientos, busca promover la educación en finanzas en los colegios públicos de Bogotá e incentivar la apropiación de las competencias en materia de emprendimiento en la población estudiantil desde tempranas edades. Es un proyecto muy útil porque la evidencia indica que en la mayoría de los hogares bogotanos no existe una cultura del ahorro, ni se cuenta con educación financiera suficiente para la toma de decisiones, lo que genera un impacto en los recursos disponibles para los gastos esenciales. Por esta razón es importante que los niños se eduquen en esta materia. Planificar y ser responsables en el uso de ingresos es importante para sus proyectos de vida.